Hola chicos y chicas, les voy a presentar mi corazón de perfume Este tengo varios de las huesas culturas de esta marca y me encantan los frascos Y este que huele, estos huele demasiado deliciosos También tengo este de Batman Body Este de Gucci que es el de Harry que me encanta y huele delicioso Voy a presentar para que ustedes lo vean Aquí está Tengo este, You and I De Coach, al de la intimidad que no puede faltar en mi colección También Little Mix es super fan de estas chicas Y obviamente también tengo el de One Direction Tengo también el de All Moment Pero bueno, ese ya prácticamente se me agotó Esta es mi colección de perfumes Pero bueno, eso es mi colección de perfumes